El asunto con el plan, el que grabé yo, empieza a él, no es el típico, eso sí, la baño es la misma, pero entonces, la primera vez que es el solo, el piano y después entra ya el trombón con el bajo y el ritmo. Aquí seguimos, el coro. Con el coro siempre va normal, y entonces hacemos un salsa, en el fregón salsa, y después caemos otra vez, siempre en el coro, el coro largo. Y bajamos la salsita, o sea, la escorpita, lo hacemos en salsa, con una llamadita que es... Ok, vamos a ver, desde el coro o desde ahí mismo. 1, 2, 3, 4. Es decir, desde ya cuando entra el bajo y todo el mundo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡Gracias! Música 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean todos los bendecidos. Amén. ¡Gracias! Música Gracias.